En solo unos minutos compartiremos cómo se inició el sistema universidad abierta en la máxima casa de estudios de México. Y lo haremos a través de un poco de historia, de algunos testimonios de agentes que fueron parte de ese proceso y también de cómo una idea germinó y se consolidó en una posibilidad real de tener aprendizajes fuera del campus universitario. Hablar del sistema universidad abierta y educación a distancia de la Universidad Nacional Autónoma de México es hablar de la capacidad de la institución para aprender a la misma velocidad y a veces más rápido que la de los cambios que ocurren en la sociedad a la que pertenece. Su origen se remonta a 1972 en el rectorado del doctor Pablo González Casanova con la creación del sistema universidad abierta, el SUA, que permitió aumentar la capacidad de la UNAM para facilitar el ingreso de personas que por diversas razones no podían asistir al salón de clases, rompiendo de esta manera con la frontera del campus. El número de escuelas y facultades que generaron oferta educativa en la modalidad abierta fue creciendo a lo largo del último cuarto del siglo XX, al mismo tiempo que mediante la innovación educativa fueron incorporando el uso de las tecnologías digitales que se fueron desarrollando como parte de la evolución natural de la Cuarta Revolución Industrial. Fue la Universidad de Londres en 1828. Hoy tiene más de 50.000 estudiantes en el programa internacional de esa universidad. Estamos en Argentina en el año 1918 y en la geopolítica mundial los grandes cambios están a la orden del día. Tras la culminación de la Primera Guerra Mundial, con la Revolución Rusa en 1917 y la Revolución Mexicana, se está abriendo el camino para impulsar grandes cambios sociales. Es en este contexto que, en la Universidad de Córdoba, los alumnos, cansados de un sistema clerical con programas universitarios desactualizados y cátedras vitalicias que no permiten el ingreso de nuevas generaciones, declaran una huelga general de estudiantes. Sus peticiones, asentadas en su manifiesto liminar, son claras. Autonomía universitaria, gratuidad y libre asistencia a clase, libertad de cátedra, periodicidad de cátedra, régimen de concursos, docencia libre, investigación y extensión universitaria. Desde la década de 1920 ya se manejaba la idea de utilizar el radio y la televisión como medios de transmisión educativa. Así, en 1932, en Cuba, se lanzó la Universidad del Aire, en donde por radio se transmitían programas culturales. Y, en 1934, la Universidad de Iowa ya tenía programas vía televisión. Sin embargo, el impacto de la educación abierta y a distancia se dio hasta la década de 1960, cuando el primer ministro de Gran Bretaña, representante del Partido Laboral, Harold Wilson, decidió hacer algo por las personas de estratos económicos bajos que se excluían continuamente de la educación superior. Antes de ser electo líder del Partido Laborista en 1963, ya imaginaba lo que él también llamó la Universidad del Aire. Debido al aumento en nacimientos en la posguerra, en ese momento había una demanda creciente de registro en instituciones de educación superior, que no contaban con el espacio suficiente para atender a todos los que querían entrar. Además de optimizar los espacios en las instituciones existentes, el ministro presentó la idea de estudiar desde casa, pero con estándares universitarios y de técnico superior, a través justamente de la Universidad del Aire y de cursos por correspondencia organizados a nivel nacional. Imaginaba el servicio educativo no sólo para los jóvenes, sino también para quienes ya estaban trabajando y deseaban tener una formación superior o para quienes quisieran cambiar de área de interés. Habría libros de texto y otros materiales de apoyo. En 1969, la reina aprobó la creación del Royal Charter de la Open University y unos meses después, la primera reunión de la congregación de la universidad tuvo lugar en la Royal Society. Así se estableció la famosísima Open University de Gran Bretaña, bajo el principio de ser abierta a las personas, los lugares, los métodos y las ideas. Se fundó con la creencia de que las tecnologías de la comunicación podrían aportar aprendizaje de alta calidad a quienes no pueden llegar a los campi universitarios. El 25 de febrero de 1972, el Consejo Universitario de la Universidad Nacional Autónoma de México aprobó el Estatuto Universidad Abierta, siendo rector el doctor Pablo González Casanova. La importancia de este estatuto es porque establece los principios y los fines de esta nueva universidad. Sus motivos son llegar a toda la población de este país sin distinción de clases, razas o creencias y a todos los sectores de la sociedad, campesinos, empleados, trabajadores, que no tienen la posibilidad de acceder a la universidad. Y sin embargo, esta modalidad educativa, a lo largo de 50 años, ha permitido el acceso a los estudios de estas grandes poblaciones. Un factor muy importante que ha tenido la universidad ha sido precisamente esta vinculación con la sociedad a través de convenios de colaboración con gobiernos federales, estatales, asociaciones civiles, para abrir grandes espacios de estudio dentro y fuera de la universidad. Lo cual ha permitido que a lo largo de años, miles de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, puedan acceder a los estudios de educación superior. En un número extraordinario de la Gaceta UNAM, el 26 de febrero de 1972, se publicaron los siguientes siete aspectos que caracterizaban la apertura de este nuevo sistema educativo en la universidad. Ahí se indica que el sistema es abierto porque sale de los claustros para ir a los centros de producción y de servicios. También porque fomenta la creación de casas de cultura y centros de estudio en los municipios, delegaciones, asociaciones, sindicatos, etc. Porque busca descentralizar las acciones de la universidad nacional y establecer colaboración con otras universidades o instituciones culturales de toda la república y también se planteaba hacerlo de manera internacional. También porque abre posibilidades de satisfacer la creciente demanda de educación posterior al bachillerato. Claro, porque sienta las bases prácticas y la organización para que trabajadores y empleados que en ese momento no podían aspirar a la educación superior tuvieran la posibilidad de hacer estudios universitarios en las ciudades, en el campo, sin horarios, calendarios rígidos. Y porque se planteaba llevar estos conocimientos al nivel bachillerato también y favorecer en los jóvenes una cultura de actualización constante. A partir de entonces, el concepto de lo abierto en educación se ha transformado y ha evolucionado en un concepto cada vez más robusto. Actualmente, hablamos de pedagogía abierta, ciencia abierta, datos abiertos, publicaciones abiertas, pues a partir de la aparición de internet, la transmisión de información se ha facilitado y tenemos al alcance de un clic la publicación de materiales educativos diversos. La importancia del sistema de universidad abierta, actualmente sistema de universidad abierta y educación a distancia de la UNAM, creo que es muy trascendental, sirvió como punto de quiebre del desarrollo de una serie de estrategias educativas inéditas en nuestra institución y en el país que han dado lugar a una secuencia de eventos académicos, históricos, de desarrollo institucional, de formación de personas que han ido dejando una huella muy profunda en la misma institución y en la sociedad mexicana. Yo creo que el sistema ha crecido, se ha desarrollado, ha madurado, se ha transformado y ha evolucionado también de tal manera que actualmente el SUAYED ofrece una gran cantidad de elementos innovadores y de oportunidades para la sociedad mexicana y para personas también que viven fuera de nuestro país y que pueden acceder a la educación a distancia a través del sistema. Hagamos un recorrido por los años clave del sistema universidad abierta. Y volvemos a la década de los 70 y a nuestro famoso lema Mejor Educación para Más, que buscaba atender dos de las principales demandas que a gritos venían pidiendo a los universitarios latinoamericanos desde inicios del siglo XX, democratización de la enseñanza y extensión universitaria. El SUA, concebido como parte integral del proyecto de reforma universitaria impulsado por el doctor Pablo González Casanova en su periodo como rector, buscaba propiciar el estudio independiente y facilitar el acceso a la educación superior. El sistema universidad abierta se propone dentro de la universidad para superar, dice el doctor González Casanova, falsos dilemas. No se trata de la opción de la cobertura con la calidad, se trata de la síntesis, de la realización, la posibilidad de hacer una cobertura con calidad. La misión principal del sistema se puede entender como extender los beneficios de la educación universitaria a mayores sectores de la población, y esto implicaba que la universidad pasara de ser una institución receptora de estudiantes a ser una institución que salía en búsqueda de los estudiantes. Y los estudiantes eran no solamente los que cumplían las condiciones idóneas para poder estudiar, sino que eran también aquellos que no disponían de todas las condiciones aceptadas para ser estudiante, que es decir, disponer de todo el tiempo para estudiar. Y entonces era volver la mirada hacia los trabajadores, hacia los campesinos, y salir de la universidad hacia donde estaban ellos, es decir, hacia las fábricas, hacia los talleres, hacia los ejidos, se decía en aquel momento. Fue el inicio de la construcción de un sistema que buscaba atender no solo a los estudiantes sin las condiciones idóneas, sino también a todos aquellos que no se adaptaban a un sistema tradicional de aprendizaje. Más de cinco décadas transcurrieron entre la Reforma Universitaria de Córdoba y la fundación del Sistema Universidad Abierta. Las demandas estudiantiles tan vigentes ahora como hace 50 años o hace 100, dan testimonio de la necesidad de seguir transformando a nuestras universidades. El SUA sentó las bases de un cambio que ha permitido la expansión de la educación superior en México y que al transformarse en el SUAER ha permitido alcanzar a una población aún mayor. Sin embargo, son muchos todavía los retos y el trabajo necesario para seguir generando mejor educación para más. De alguna manera yo tenía información desde, yo creo que desde la preparatoria. Había leído que se había abierto en Inglaterra la Open University y yo me quedé con esta idea de que sería como para mi manera de estudiar o de trabajar como mucho más, digamos, mucho más acorde conmigo. Cuando vi que se había abierto la posibilidad de cursar Universidad Abierta en Psicología, en el SUA, pues me pareció que era fantástico, que era como la opción que más se acomodaba a lo que yo necesitaba. Las ventajas pues eran poder estudiar a mi ritmo. Estar en Ciudad Universitaria pues siempre es muy enriquecedor, ¿no? Es muy bueno. Te abre muchísimas posibilidades de eventos culturales, de bibliotecas, de contacto con los profesores, compañeros. Bueno, aunque en el sistema abierto del SUA cuando yo ingresé, habíamos en realidad muy pocos alumnos. Pero pues esto era también una ventaja, ¿no? Porque la atención creo que de los profesores fue bastante cercana, bastante pues de apoyo, de trabajo, pues interesante, ¿no? O sea... Yo tenía ganas de seguir estudiando. Había sido egresada ya del Instituto Nacional de Ruyas Arte. Y cuando vine a la universidad a buscar las opciones educativas, encontré que estaba la carrera que yo quería, pero que además estaba en la modalidad abierta en ese momento. Esto fue en los años 80. Entonces, me permitió, cuando tenía información, me permitía venir los sábados en ese momento a la clase. Y pues fue la opción que elegí. Yo viajaba mucho por cuestiones de trabajo. Entonces, tener la posibilidad de venir solo los sábados a clase, me daba la posibilidad de estudiar y seguir trabajando, ¿no? Atender mi responsabilidad familiar. Entonces, varias cosas. Desde muchas ganas de estudiar, o sea, muchos deseos de tener una carrera, pero también se debe ser disciplinar. La única persona con la que se adquiere un compromiso en el momento que se ingresa a la universidad es con uno mismo. Los chicos deben estar convencidos que esto es lo que quieren, que esto es lo que desean. Y, por supuesto, claro que hay un gran esfuerzo personal. Para mí significaba, y siempre hago bromas con esto, yo me preparaba los viernes en la noche mi jarra de café. Terminaba de estudiar. Terminaba de preparar trabajos que no había podido terminar. Traía yo mis... Siempre hago la broma, yo traía mi laptop, pues eran mis fichas bibliográficas, una máquina de escribir, Remington, que viajó conmigo por todo el territorio nacional. Entonces, yo entre semana lo que hacía eran mis fichas, y el viernes en la noche, pues lo que hacía era mecanografiar los trabajos que tenía que entregar al otro día, o hacer el trabajo, las preguntas, o prepararme para el examen. Hábitos de estudio, en el sentido de saber hacer búsquedas. Hoy, la tecnología permite que las búsquedas sean a más corto plazo. Nosotros íbamos a la biblioteca a sacar muchos libros, pasábamos las tardes del sábado en la biblioteca, el domingo, que eran los días que podíamos acudir a la Biblioteca Central de la UNAM. Entonces, pues, en ese momento adquirimos estas habilidades para hacer estas búsquedas en las fichas catalográficas para poder encontrar los libros, para poder encontrar los materiales que necesitábamos, los diarios, etcétera. Hoy, la tecnología permite que estas búsquedas se hagan a muy corto plazo. Lo que sí deben tener es esta capacidad para distinguir en lo que son información o verídica, y otra cosa que puede ser, hay páginas donde tienen trabajos hechos y todo eso. Entonces, los chicos sí tienen que tener capacidad para poder discernir este tipo de información, seleccionarla, y poder también tener la verídica para no traernos, copiar y pegar, este tipo de cosas que tienen que ver con principios, básicamente. Y yo creo que los universitarios somos formados con principios, entonces, estas son las habilidades, los compromisos que debe tener. Claro que también deben tener un compromiso con la institución que los acoge. Finalmente, la universidad hoy dispone de una cantidad de herramientas que los chicos lo que tienen que hacer es investigar y aprovecharlas para sacarles jugo y contribuir ellos mismos a su formación. Este sistema, hubo dudas, hubo incluso algún rechazo a aceptarlo. Había el prejuicio de que aprendían menos los estudiantes en sistemas abiertos. Y fue un trabajo interesante mostrar que el aprovechamiento era tan bueno en el SOA, en el sistema de universidad abierta, como en el presencial, incluso muchas veces mejores. Eran gente más disciplinada, con más claridad de terminar sus estudios. Y entonces los contratadores, los egresados y los lugares donde realizaban su servicio social empezaron a darse cuenta de esto y a pelearse, a querer que hagan servicios sociales con ellos los egresados del SOA. Esto fue algo muy importante y fue un cambio. Esta aceptación, esta demostración de que la calidad de la enseñanza no se pierde al hacerla abierta, al dar opción a estas personas que no podían llegar a las aulas, poder aprender y aprender también y tanto como cuando eran presenciales. Tenemos la oportunidad en esta ocasión de conversar con el doctor Alfredo Guerrero Tapia, profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM, quien tuvo la experiencia de ser fundador del sistema SUA en la facultad y vamos a tener una conversación con él. Muchas gracias Alfredo por estar con nosotros en esta entrevista y tenemos algunas preguntas que plantearte para recordar esos inicios de hace 50 años. Si nos pudieras platicar, ¿cómo eran los primeros materiales de estudio y la tecnología que se utilizaba en aquel entonces cuando se echó a andar el SUA de la Facultad de Psicología? Sí, cómo no, eso lo recuerdo bien porque a mí me tocó ser responsable en parte del diseño del modelo, ¿verdad? Como les decía antes, pues no se optó por incorporar los materiales que existían para el caso de Psicología de la Open University o de la UNED de España y se planteó elaborar materiales propios. Fueron sobre todo guías de estudio autoinstruccionales y eso implicó, digamos, pensar en una estructura acorde obviamente con ese perfil de pensar en que el estudiante no iba a clases, no había clases, había asesorías y que entonces se tenía que fomentar el autoestudio y esto a partir de guías. Nos planteó una serie de problemas, problemas que resolvimos en su momento pero tuvimos que hacer varios experimentos, ¿verdad? Porque afortunadamente en Psicología pues éramos, estábamos en contacto, ¿verdad? Con esos modelos del aprendizaje y de la enseñanza. Los primeros materiales tenían una estructura donde la materia se dividía en unidades temáticas. Cada unidad temática se elaboraba una guía de estudio, los objetivos de enseñanza y luego bibliografías básicas, bibliografía complementaria y luego un sistema de evaluación donde había muchas preguntas de autoevaluación, ¿verdad? Que eran, de allí se derivaban los exámenes y entonces el alumno se familiarizaba, ¿verdad? Con esa respuesta. El sistema o el modelo implicaba una enseñanza de excelencia. Esto quería decir que el alumno tenía que aprobar con 10, ¿verdad? Cumplir todos los objetivos. Entonces si no los cumplía tenía que repetir, iba a una asesoría y repetía aquellas partes que no había comprendido para que finalmente cada unidad la aprobara con 10, ¿verdad? Con excelencia. Y obviamente complementado con materiales audiovisuales de ese entonces, ¿verdad? Los dispositivos eran los acetatos, las diapositivas, algunas grabaciones, muy tecnología de aquel entonces. Y también es importante decir, dada la pregunta, que la tecnología que utilizamos en ese tiempo fue la tecnología de enseñanza, que no es la tecnología educativa, que no es la tecnología de hoy en día, ¿verdad? Con todos estos dispositivos. Era la tecnología de enseñanza que venía sobre todo nutrida de la corriente conductual, ¿verdad? Del aprendizaje. Hemos recorrido un trecho de esa primera fase del sistema universidad abierta dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pronto tendremos un recorrido todavía más amplio por una segunda etapa y esperamos tener su acompañamiento. gate center, ¿verdad? aron